Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy es un grandísimo día de celebración porque por fin, como estáis viendo en pantalla, han decidido salvar el formato estándar. Han prohibido... esta carta de aquí no, ¿vale? Caño de los Muertos ya estaba prohibido en estándar. Lo que han prohibido son Oko, Ladrón de los Muertos, Había Una Vez, también prohibido, y Velo del Verano. Han prohibido estas tres cartas por fin, sobre todo por Oko. Sobre todo Oko era el gran problema de estándar, ¿vale? Pero Había Una Vez también era bastante abusivo. Ahora vamos a hablar un poquito de las prohibiciones y de por qué las han hecho. Caño de los Muertos, como digo, ya estaba prohibido previamente. Pero no os preocupéis porque, como explican aquí justo debajo, recibirás un comodín equivalente por cada copia en tu colección. Así que, como acaban de prohibir a Oko, recibiremos un comodín por cada copia que tuviésemos de Oko. Un comodín mítico, se entiende. Por Había Una Vez, como es rara, recibimos un comodín raro por cada copia que tuviésemos. Y por Velo del Verano, pues nos van a dar un comodín de infrecuente por cada copia que tuviésemos. Sin perder las cartas, obviamente, estas cartas quedan en tu colección. Y solamente quedan prohibidas en estándar. Se pueden seguir jugando en el resto de formatos. En Historic, en... y ya está. En Magic Arena, claro. Quiero decir, en el resto de Magic, que hay mucho más Magic aparte de Magic Arena. Se pueden seguir jugando legalmente en el resto de formatos. De momento, ¿vale? Voy a darle a aceptar a ver si me salen los comodines. Efectivamente, ahí están. Premio, comodín raro. Sí, lo sabía. Ya está. Vale, no se me han desplegado. Yo quería que se me desplegasen algo que lo he visto por ahí por Internet. Bueno, vamos a ver el artículo, ¿vale? El artículo en el cual se explica esto. Aquí lo tenemos. El artículo, 18 de noviembre del 2019. Listas de prohibidas y restringidas en inglés. No lo tenemos en español, pero vamos, tampoco importa demasiado. El artículo, escrito por Ian Duke. Ojo, aquí está. Standard. Oco, ladrón de coronas prohibido. Había una vez. Prohibido. Y velo del verano. Prohibido. Velo of Summer. Así que, bueno. El velo of Summer, realmente, quizás, tampoco era muy necesario. Pero provocaba que los mazos verdes llevasen cuatro copias de esto. Sencillamente lo jugaban y grababan cartas de forma instantánea. Es decir, se podía ciclar gratis si no lo querías. Y, en caso de que jugases contra azul o contra negro, era tremendamente eficiente por un solo mana verde. O contra restar, o evitar, digamos, que pudiesen hacer objetivo a tíotos permanentes. Era muy eficiente. Y antes de que se convirtiese en un 4x en todos los mazos verdes, han decidido prohibirlo. Vale, por cierto, han prohibido tres cartas verdes, básicamente. Han pegado un hachazo al verde bastante fuerte. One Sapona Time era un hechizo que facilitaba mucho el tema de las bases de mana. Para todo un mazo que llevase verde. Y, además, la explicación que dan ellos es que el resto de colores no tenían este acceso a mana como estabilizador de base de mana, ¿vale? O sea, es decir, el verde tiene esto, que es una maravilla. Porque gratis, en el primer turno, lo puedes jugar y obtienes la tierra que necesitas. O una criatura que te pueda venir bien, depende del momento, ¿no? Y el resto de colores no tenían nada parecido, nada equivalente. Y, bueno, yo creo que hay más decir de Oco, que se había cargado estándar. Hasta el punto de que yo había perdido toda la motivación por jugar estándar por culpa de esta carta y por el estado de aburrimiento. Y es que en el pasado Mythic Championship casi el 65% de los mazos jugaban Oco. Y todavía había gente que estaba diciendo que no, que no hacía falta prohibir a Oco, que iban a prohibir el Ganso y la Nisa, ¿vale? Y no, al final han hecho lo correcto, es prohibir las cartas que realmente estaban rotas en estándar, que son Oco y Once Upon a Time. Han prohibido también Velo Summer, también lo prohibieron la semana pasada en Pioneer. Parece que Velo Summer es una carta mal diseñada, es lo que se suele decir sobre ella. Y, bueno, nadie va a pensar que hacía falta prohibir Velo Summer. De hecho, en general no he leído eso en ningún sitio y tampoco para estándar. Pero bueno, ahí está prohibido, vale. Pues mira, una carta menos que tampoco nos va a afectar mucho. Ya digo, las importantes son Oco y el Había Una Vez, así que contentísimos. Han prohibido Oco en Brawl, pero Brawl se refiere a Brawl de sobremesa. Brawl de formato físico, porque en Magic Arena ya fue prohibido Oco en Brawl. Pero, afortunadamente, pues ahora también es que no tenía sentido que estuviese prohibido en Magic Arena y no estuviese prohibido en el Magic físico. O sea, si lo prohibiese en Brawl, prohibiera en todos los formatos de Brawl, ¿no? O sea, como que tenía un pelín de poco sentido, ¿no? Digamos, para entendernos. Y más prohibiciones, ¿vale? En Legacy han prohibido Ruin and Six, ¿vale? Que es un Planeswalker de coste 2. Es que generalmente si esto se sabe desde los tiempos inmemoriales de Magic, desde que salen los Planeswalkers, desde que salen los Planeswalkers, desde que salen los Planeswalkers de coste 3, ya dijimos, ojo, un Planeswalkers de coste 3, a lo mejor como que tiene mucho impacto en juego. Bueno, pues Ruin and Six ha sido prohibido en Legacy. Fundamentalmente este Planeswalker, a ver, yo no juego Legacy ni Modern, no estoy puesto, ¿vale? Pero por lo que he leído, lógicamente en Legacy tiene mucho potencial por que está básicamente la Wasteland, ¿vale? Está el Erial y esto tiene una sinergia muy fuerte con Tierras. Además de que en Legacy, algunas de las mejores cartas de Legacy son criaturas que tienen uno de resistencia. Digamos como que era muy bueno en Legacy esta carta y la estaban jugando muchísimo hasta la saciedad. Y luego han restringido, ¿vale? No prohibido, ¿vale? Cuidado. Sino restringido a una copia por mazo a Narset. Vintage es el único formato que tiene cartas restringidas a una copia. ¿Qué cartas están restringidas a una copia en Vintage? Las cartas más poderosas. Hace unos meses yo hice un vídeo de top 10 de los mejores Planeswalkers de la historia. Y puse a Narset entre esos 10. No sé en qué puesto lo puse, no recuerdo. El quinto o el sexto mejor Planeswalker de la historia. Y mucha gente dijo, pero ¿qué dices, chalao? ¿Pero dónde vas diciendo que Narset es uno de los mejores Planeswalkers de la historia? Mira, aquí lo tienes. Pues restringido a uno en Vintage. El formato rey, el mejor formato de Magic, el más poderoso, digamos, pues tiene Narset restringido a uno por su tremendo poder. La explicación que han dado, aunque la verdad es que no sé por qué prohibe nada en Vintage. ¿Qué más da Vintage? O sea, restringen nada en Vintage. A nadie le importa Vintage. Pero bueno, mira, parece que a Wizard sí que le importa un poquitito. Y han dicho que al final se estaba polarizando mucho Vintage en el sentido de que Vintage es un formato en el cual todos los mazos tienen mucha capacidad de robo. Robar es muy fácil. Narset provocaba que quien jugase primero ese Narset y evitase que el oponente robase iba a obtener una ventaja muy grande. Él sí va a poder robar al oponente, ¿no? Y aunque Narset es bueno en todos los formatos, ¿vale? Se juega muchísimo en Standard. En Standard es un buen Plains Walker. En los emparejamientos de control es clave el hecho de no dejar robar al oponente. Pero Narset, vale, no es dominante, digamos, ni es crucial en Standard, ¿no? En otros formatos creo que no se juega nada, ¿no? Ni en Modern, ni en Pioneer, ni en Legacy tiene una presencia... A lo mejor se juega algo, pero presencia residual, digamos. Pero en Vintage se estaba jugando muchísimo por eso. Porque es que era una pieza clave para eliminar al rival, para eliminar la estrategia del rival. Así que han decidido restringirlo a uno y ya está. Estas prohibiciones son efectivas el día 22 de noviembre en formato físico, en presencial. Ya en Magic Arena. Ya en Magic Online. Y aquí tenemos la lista completa de prohibidas y restringidas. Voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo a este artículo, en el cual podéis encontrar el enlace que pone aquí a la lista completa de prohibidas. Y el siguiente anuncio es, dentro de nada, el 16 de diciembre. Están haciendo muchas prohibiciones últimamente y es mala señal. Es, bueno, mala y buena, según se mire. Es mala señal porque evidencia que hay un problema en el equipo de diseño de Wizards. Algo que lleva ya la gente comentando unas semanas o meses. Y se están diseñando mal las colecciones y se están desarrollando mal las colecciones. Sobre todo desarrollo, ¿no? No es lo mismo diseño que desarrollo. Tengo que hacer un vídeo explicando la diferencia. Bueno, el caso es que los equipos de desarrollo de las nuevas colecciones están metiendo la pata constantemente y llevamos un último año con prohibiciones constantes. ¡Pum, pam, pum! O sea, porque están diseñando cartas, están desarrollando cartas que están mal compensadas o mal equilibradas o lo que sea, ¿no? En Magic no se hacen erratas o no se hacen bufos o debufos. Es decir, no se corrigen las cartas una vez lanzadas. ¿Por qué? Porque una carta física tú no puedes cambiarle el texto. Y tienen la política de no modificar cartas. Si Magic fuese un juego solo digital como Magic Arena o como el propio Hearthstone, por ejemplo, en Hearthstone sí que se hace balanceo de cartas. O en Clash Royale se hacen balanceos de cartas y se le baja el coste, se le sube el coste a una carta y arreglado y ya está. Si a algo le pones coste 5, pues arreglado. O si a Once Upon a Time le pones coste 4, pues arreglado, ¿vale? O que en lugar de buscar entre 5 cartas busque entre 2 o entre 3, pues arreglado, ¿no? Pero no se puede hacer eso. Así que tenemos que ponernos con patatas estas prohibiciones que nos hacen. ¿Vale? Como estoy diciendo, en Magic Arena tampoco es tanto problema. Nos han devuelto los comodines. Así que, si lo miráis... Voy a volver otra vez aquí a Magic Arena para verlo bien. No me han dado los comodines. Aquí no aparecen. Bueno, supongo que cuando actualice el juego o lo que sea sí que me aparecerán. Las cartas han sido prohibidas y se supone que me van a dar los 4 comodines raros, 4 comodines míticos y 4 infrecuentes. No están porque, fijaos, no tengo... Ah, vale. Ya sé por qué. No me los han dado por una sencilla razón. Estoy con la cuenta... La cuenta pequeña. Vale, en la cuenta pequeña no tengo... No tenía esas cartas. Así que ese es el motivo. En la cuenta Free to Play, ¿vale? En la cuenta Free to Play no tenía esas cartas y por eso no me han dado los comodines. Así que, bueno, tranquilos porque... En la cuenta principal sí que lo tendré. Vale, arreglado entonces. Bueno, pues aquí viene una pequeña explicación. Está escrita en inglés pero es básicamente lo que os he resumido. Y a partir de ahora pues comienza un nuevo Magic. Literalmente, empieza un nuevo Magic. A partir de ahora voy a empezar a jugar estándar a tope. Va a volver a ver vídeos de estándar a tope. Y espero que vosotros también estéis súper ilusionados. Estoy seguro de ello, ¿vale? O sea, la gente lo estaba pidiendo a gritos. Una cosa súper importante. Este jueves, este jueves sale Historic. El nuevo formato de Magic Arena. En el cual serán legales todas las colecciones del estándar anterior. Es decir, Ixalan, rivales de Ixalan. A ver si me acuerdo. A ver si no se me olvida ninguna. Dominaria, M19. Y las que tenemos ahora. Gremios de Ravnica, la Lealtad de Ravnica, la Guerra de la Chispa, M20 y el Trono del Drain. O sea, que serán todas las colecciones del anterior estándar, antes de la rotación, más el Trono del Drain. Es un estándar que va a tener entonces, son nueve colecciones, diez, nueve, diez colecciones. Creo que son diez colecciones en total. Va a ser un estándar igual que el estándar que teníamos el año pasado, más el Trono del Drain, básicamente. Bueno, el año pasado, ya me entendéis. La gente que se, los estudiantes, o la gente que se dedica a la educación, para ellos el curso, el año, empieza en septiembre, ¿no? Imagino que os pasa a muchos, os pasa al mismo que a mí yo digo el año pasado. Cuando me refiero a antes de septiembre de este año, ¿vale? O sea, yo no digo el año, para mí 2019 empieza, o sea, digamos, 2020 empieza en septiembre. Bueno, y para mucha gente, ¿no? Para los videojuegos. ¿Os habéis pillado el FIFA? ¿El FIFA 2020? ¿El NBA 2020? Ya están, ya han salido. ¿Por qué? Porque la temporada, para la gente normal, después del verano, empieza en septiembre, ¿no? Bueno, tonterías mías, pero que en el fondo creo que muchos pilláis a qué me refiero con eso de que el año empieza en septiembre. El caso es que... ¿A dónde iba? ¿Qué estaba yo diciendo? Se me ha ido la olla completamente con lo de septiembre. Vale, sí, eso. Que Historic empieza. Y creo que Historic necesita una lista de prohibidas, ¿vale? Aquí no tenemos nada de Historic, pero el jueves sale oficialmente Historic en Magic Arena. Les voy a dar muchísima calla. Tengo un hype tremendo con Historic, con 20 cartas nuevas que no están en... Que no han sido editadas nunca en Magic Arena y que van a sacarlas específicamente para hacer más variado Historic. Y creo que hace falta una lista de prohibidas de Historic. Y mira, no habría estado nada mal que hubiesen empezado con Oko, Once Upon a Time y Bale of Summer. Habría sido un buen comienzo de listas de prohibidas de Historic. Bueno, no ha sido el caso, pero tened por seguro que el jueves cuando lancen Historic lanzarán un artículo, un parche o lo que sea, una actualización del juego de Magic Arena y pondrán lista de prohibidas de Historic. Estoy casi seguro de ello. Estad atentos porque ocurrirá. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Comentádmelo debajo del vídeo, ¿vale? En los comentarios poned lo que os ha parecido. Dadle a me gusta si os parece guay lo de Oko, que me parece que a todo el mundo le va a encantar el tema de Oko. Y ya sabéis, a partir de hoy vamos a darle muchísima caña de nuevo a Standard. Voy a volver a jugar Standard, voy a volver a rankear Standard, que estaba asqueado de jugar Standard, sinceramente. Y luego el jueves empezamos con Historic y a rankear en Historic. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.